Y nos metemos en esta primera edición de Noticias 12, en la compañía de nuestro Intendente Miguel Fernández. Muy buen mediodía. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, qué situación tan impensada para todos, para todo el mundo. Hoy sí que es para todo el mundo, ¿no? Esto de estar permanentemente recalcándole a la gente que no hay que entrar en pánico, que no hay que crear psicosis, que tratemos de bajar los decibeles y cuidarnos mucho y que la manera más fácil de cuidarnos es quedarnos en casa y parece que ha llegado el momento. Para aquellos que por ahí estaban medio desobedientes con el quedarse en casa, bueno, se quedan en casa. No hay más tutía, como se dice por aquí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el día después de este decreto, Miguel? Bueno, casi nosotros lo vivimos en vivo y en directo porque justo cuando se estaba discutiendo este DNU del presidente estábamos reunidos con el gobernador, con Axel Kicillof y los intendentes de la, en el caso nuestro, de la tercera y cuarta sección electoral. Así que en medio lo vimos en vivo y en directo. Hubo como dos momentos en la reunión con el gobernador. Un primer momento donde todavía no estaba la videoconferencia del presidente con los gobernadores. Se retiró el gobernador y volvió nuevamente y casi con un cambio significativo de discurso. Estábamos esperando esto realmente y vos lo que comentabas recién no es que la gente se desacatara, lo que pasa que de alguna manera nosotros tratamos de cumplir la normativa nacional y provincial y poner las medidas restrictivas en consonancia con los gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces no había una medida, había un desaconsejamiento en todo caso, pero no había una norma que obligara el cumplimiento de eso. Entonces, bueno, primero el presidente apeló a una cuestión personal o individual y luego sigue una medida más drástica como la del DNU. Son momentos y esto va a seguir todos los días. Va a haber novedades, nuevas directivas, nuevos protocolos. Esto es muy dinámico en función de la situación epidemiológica del país. Y también me parece que es importante que entendamos que en la Argentina hay muy, muy buenos y muy buena cantidad de profesionales dedicados a la rama de la epidemiología y de la infectología. Y ni el presidente ni el gobernador toman medidas porque le parecen, no son profesionales de la salud. Toman medidas en función del asesoramiento de los equipos técnicos que tiene el país. Y que, como te digo, se ha aprendido mucho de lo que pasó en el norte para lo que nos puede pasar en el sur, que no sabemos si va a ser igual o no. Así que estamos preparando todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales los escenarios y siempre pensando en el peor escenario. Mencionabas recién esta reunión con Kicillof y qué acordaron también con el gobernador, más allá, obviamente, de este decreto y de toda la normativa nacional. ¿Hay alguna disposición que sea particular para los municipios dentro de la provincia? No, fue muy útil para mí como médico la charla con Goyán. No hubo mucho tiempo para el intercambio y quizás hubiera sido muy bueno tener más tiempo con el ministro de Salud, que es en definitiva hoy el que tiene mayores responsabilidades operativas. Pero bueno, básicamente hay una cuestión de protocolo que se está estudiando si se modifica o no. Esto tiene que ver hoy los pacientes con síntomas que están en cuarentena o no, que tienen tos, fiebre o síntomas respiratorios, y estuvieran en uno de estos países ya conocidos por todos, como es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China, Chile y Brasil. Hoy esos pacientes se internarían en el hospital. Un paciente que vino de esos países, que tiene fiebre y síntomas respiratorios, el protocolo actual dice se interna en el hospital. Es probable que eso en el futuro próximo cambie y que los pacientes que van a internarse en el hospital son pacientes que tienen síntomas, pero más importantes. Los casos leves a ser como una especie de internación domiciliaria. Ahí sí tiene que haber aislamiento, porque se supone que son pacientes. Y entonces, esto, como digo, la normativa va cambiando minuto a minuto. Entonces, hoy se interna. Mañana puede que no, con seguimiento telefónico, seguimiento de cerca por el personal de salud, para ver la situación clínica de la persona. Por supuesto, la persona que está en cuarentena no es paciente y está en observación porque estuvo de viaje, pero no tiene síntomas. Entonces, digo, esto es muy, así como digo, esto es dinámico. La provincia tiene pensado, tiene hecho una orden de compra de 450 respiradores. Tuve oportunidad de mencionarle al ministro algunas cuestiones que a mí me parecen importantes, porque los respiradores necesitan recurso humano capacitado y necesitan un insumo que es el oxígeno. Porque podemos tener respiradores, pero no tener oxígeno. Entonces, hay que pensar en la cadena, que es el aprovisionamiento de oxígeno. Muchos hospitales chicos del interior, no es el caso de Trenquelauken, pero de otras localidades no tienen oxígeno y tienen que comprar tubos. Entonces, que los que abastecen oxígeno tengan los tubos y la cantidad de tubos que podría requerir la emergencia. Entonces, digo, hay que pensar la cadena desde el tubo de oxígeno, el respirador, cantidad de respiradores por habitante. Hay municipios que están mejor, otros que están peor, otros que no tienen nada. Y todos son argentinos. Entonces, hay que pensar el sistema, si bien cada uno piensa en su municipio, pensarlo a escala regional y luego a escala provincial. Tuve oportunidad de decírselo, siempre con un ánimo colaborativo, claramente. Porque en esto yo pienso que hay que tener grandeza y acá la emergencia no tiene ni color político, ni estrato social, ni pertenencia de distrito. Entonces, entre todos vamos a tener que arreglarnos paso a paso en medida que esto veamos la evolución. Lo mejor es que no pase. Y para que no pase son muy importantes las cuarentenas y el aislamiento social. Bueno, hablando de las cuarentenas, una buena noticia para nuestro distrito es que tenemos menos personas en cuarentena en el día de hoy. Y bueno, también cómo se plantea toda esta cuestión sanitaria ahora con este cambio. Tuvimos muy poquitos, tuvimos un pico muy grande porque justo llegaron contingentes de Chile y Brasil. Ahora es menos. Vamos a tener seguramente una segunda ola no tan importante de gente que está regresando del exterior con toda la problemática de la repatriación de argentinos que están varados y que, por supuesto, tenemos que ponerlos en cuarentena. Así que esto tiene cierto ciclo, ha aflojado un poco. Yo ayer cuando llegué a la una y media de la mañana de Buenos Aires, pasé por el hospital, estaba todo tranquilo. Había habido algunos casos de síntomas respiratorios inespecíficos, nada que tuviera o se pudiera vincular con coronavirus, por supuesto, siempre con las medidas de alerta, es decir, esté atento, si tiene fiebre y demás, vuelva. Está. Pero estaba todo bastante tranquilo y estamos en esa fase hoy de preparar la contingencia, estar preparados para lo peor. Si no viene, fantástico. Fue como un simulacro de los que hacemos habitualmente para ver cómo responde el sistema de bomberos y salud frente a una emergencia, un choque, un accidente múltiple. Bueno, estamos preparando el sistema como si fuera un simulacro, pero sabiendo que puede no ser un simulacro, ¿no? O que lo podemos tener a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo se van a estar realizando los servicios? ¿Cómo van a seguir manejando los servicios? ¿Recolección de residuos? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, hay muchas cosas que tuvimos hoy en la reunión de gabinete siete y media de la mañana con la plana mayor del equipo organizando todo esto y un poco, de alguna manera, poniendo en funcionamiento el decreto del presidente. ¿Qué cosas estuvimos organizando? Y algunas novedades y demás. Primero, para los empleados municipales, que, bueno, todo el mundo sabe que hemos dado un 15% de aumento, que era un compromiso previo que nos agarra en esta situación, ya estaba acordado, creo que no va a venir mal, al contrario, creo que va a venir bastante bien. Van a cobrar sus sueldos el día miércoles que viene, por supuesto, por cargero automático. Después, los que están con monotributos, un banco de tareas y algunos gente albañiles que están haciendo obras en la municipalidad estaban resolviendo ahora mismo el tema de los cheques. El problema es que los bancos no están y tendrán que ver cómo cambiar esos cheques por plata. Con respecto a las novedades que tenemos de tarjeta alimentar, lo que me comentó Cristina Ferster es que directamente ese dinero que iba a venir con una tarjeta, aparte, se va a depositar junto con la Asignación Universal. O sea, que el recurso económico, teóricamente, estaría en la cuenta de la Asignación Universal por Hijos de aquella población que está contenida en la tarjeta alimentar, que son personas que tienen Asignación Universal, pero que tienen hijos por debajo de los 7 años. O sea, hasta 6 inclusive. A esa gente que estaba en la lista, cobraría lo que es el equivalente en el recurso económico de la tarjeta alimentar en esta oportunidad a través de la Asignación Universal. Con respecto al trabajo municipal y cómo hacer frente a los servicios básicos, por supuesto cada área tiene guardias, guardias pasivas, cada secretario, subsecretario y director tiene que organizar su área para la emergencia, para un caño que se rompe, una cloaca que se tapa, cualquier contingencia de las habituales en un fin de semana, un fin de semana largo, pero de manera continuada. La recolección de basura la vamos a hacer 3 veces por semana, no todos los días, con lo cual acá es muy importante la colaboración de cada uno. ¿Por qué? Porque primero nosotros vamos a no tratar los residuos, directamente van a ir a enterramiento. El Prolim deja de operar estos 15 días. El basural va a estar cerrado para la gente, porque además la gente tiene que estar en casa. Con lo cual, si quieren hacer poda, quieren sacar las cosas viejas y demás, no. No es el momento. Aguanten 15 días. Por supuesto está recontra prohibido sacar basura a la punta de Rambla, porque el montículo, los barrenderos no van a estar barriendo en principio, y entonces no va a haber montículos, y no va a haber camión de montículos, con lo cual la basura adentro, y entonces ya generemos menos basura. Acá el esfuerzo tiene que ser compartido por todos. No es que querramos que la gente trabaje menos, simplemente que los personal de calle tienen que estar adentro como cualquier otro vecino. Por supuesto, el sistema de salud, todo lo que es convivencial o salud, funciona a pleno. Geriátrico, Cumenche, Cacho Cabrera, el geriátrico de Beruti, el geriátrico de 30 Agosto, que está dentro del hospital, funciona a pleno, sin ningún tipo de restricciones. En salud se han organizado tres fases de trabajo. La fase cero, que es la actual, donde estamos trabajando, digamos, solamente haciendo la asistencia de la enfermedad, no de lo programado, no hay cirugías programadas, no hay estudios programados. Es la situación que tenemos hoy. Probablemente, si hay que escalar a la fase uno, probablemente, bueno, la guardia va a empezar a operar entre el fin de semana y el lunes, a más tardar. Estamos esperando el mobiliario que necesitamos para guardar gasas, jeringas, tubos endotraqueales, todo lo que es el... La... Lo que se va a necesitar. Lo que se va a necesitar, que hoy está con muebles bajo mesada, que es la guardia vieja. Necesitamos otro tipo de gavetas y demás que estamos esperando que lleguen para poder ponerlo y listo, largar con ello. La guardia vieja va a quedar eventualmente como una alternativa para tener guardia pediátrica quizás en la guardia vieja y todo lo que es adulto en la guardia nueva. Por eso digo, esto va escalonado entre fase cero, fase uno y fase dos para ir escalando el sistema de salud a medida que lo vayamos necesitando. También existe la posibilidad en una fase dos, mucho más importante, que esto hay que articularlo muy bien con la clínica, pero que en todo caso la clínica puede ser un hospital materno infantil y lo que puede ser la emergencia respiratoria solamente en el hospital. Porque, como te dije, hemos recontado todos los respiradores buscando todos los que había entre los quirófanos y demás. Tenemos 19 respiradores, es un número muy importante, pero el hospital es el único que tiene oxígeno propio, que tiene fábrica de oxígeno. Por esto que yo te mencionaba de los tubos. Entonces, todos los pacientes que haya que ventilar, si es que aparece alguno, los vamos a concentrar en el hospital. Entonces, todo este armado de este algoritmo, de fases, todo esto lo está armando el equipo de salud con Sergio Valente a la cabeza, Nora Grimber, Sergio Urbaneja, el jefe de guardia, Pippi Guillot, Ana Luz Santamaría, la gente de epidemiología, compras, enfermería, mucamas, o sea, estamos trabajando por las dudas para que pase. Si pasa, pasa, y si no pasa, mejor. Pero preparar todo. ¿Qué más? Muy importante, si tenemos que preparar el tema de asistencia alimentaria. Porque obviamente va a haber sectores más vulnerables que pueden verse muy complicados en esta situación. Entonces, bueno, ahí estamos con Clarisa y con Cristina trabajando, Clarisa sobre todo con las empresas para eventualmente tener un aprovisionamiento de materia prima de alimentos generados acá. Digo, pescado, por ejemplo, di la orden de que organicemos con los pescadores sacar la mayor cantidad de pejerrey posible, filetearlo en la filetera municipal, acopiarlo, frizarlo, para tener alimentos como pescado, por ejemplo. También con productores de carne, a ver cómo podemos aprovisionar carne. Y armar un centro de logística de alimentos y de distribución de viandas por las dudas. Porque esta cuarentena son 15 días. Yo siempre pensando en el peor escenario, ¿no? Que es como hay que pensar. Porque siempre cuando dicen, ah, no va a pasar nada. Es cuando pasa. Paso en Italia, paso en España. El ningunear la situación o desconocer la gravedad que pudiera tener, me parece que no es lo correcto. Así que estamos organizando todo eso con todo el mundo, muchas ganas de colaborar. Ya, Mila, te digo, lo que estoy viendo es muchas ganas de ayudar, de cuidarse. Algún renegado, pero no por renegado, porque está distraído. Hoy una persona mayor iba a Arba. ¿Qué hace? Yo vengo a Arba, te dice. Pero estamos en cuarentena y no sabía. Por eso es tan importante lo de los medios de comunicación. Llevar tranquilidad, pero saber que hay que cuidarse. Que es una vigilia expectante. No quiero usar términos bélicos. Hoy tuve un programa de radio. Digo, pero esto es como velando las armas, ¿no? Es decir, ojalá no haya guerra, pero por las dudas estemos preparados. Como si fue en su momento con Chile, que gracias al Cardenal Zamoré no hubo guerra. Está preparados. Y la solidaridad termina pasando, porque lo ves en Italia, lo ves en muchos lugares, que la gente cuando tiene estas catástrofes sale de adentro del ser humano a una respuesta que quizás en la vida cotidiana no tenía. Estamos viendo mucha gente que quiere colaborar con dinero. Vamos a abrir una cuenta especial, probablemente para la emergencia, cuando podamos con el banco, para que la gente que quiere donar, que tiene excedente, que dice, bueno, esto ahora no lo necesito, bueno, para eventualmente compra de insumos o de alimentos. Otra cosa que estamos con Cristina trabajando es no tener 20 merenderos y la logística municipal que ya tenemos para asistir a los chicos de Casa del Niño. Por el otro lado, el sistema educativo con el SAE, con la parte de alimentación, tiene su logística. En algún momento pensamos que si hay que profundizar esto, se pueden articular juntas. Pero la idea es que todos los merenderos trabajen con el municipio, si hay que hacer viandas, se hacen para más gente, pero no en 20 lugares distintos, porque después hay que repartirlo. Si no, la gente tiene que ir a buscarlo al merendero, es movimiento de gente, entonces también le doy instrucciones a Cristina de articular con los merenderos estas medidas. Mañana sesión en el Consejo, una sesión... Hoy. Hoy, hoy, perdón. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Estoy como peleada con el almanaque de una manera importante. Vengo más peleada que nunca. Hacete amiga, hacete amiga. Me voy a empezar a amigar, si no me va a quedar otra. Pero bueno, ¿cómo se puede vivir esta sesión que es bastante importante? ¿Van a estar todos los concejales presentes? ¿Qué va a pasar si hay algún concejal que decida no participar y no estar? Hay un poco de ruido con esto. No quiero entrar en un debate en las emergencias, en las crisis. Hay que tratar de ponerle foco a lo importante y lo periférico, olvidarlo o dejarlo de lado. Ayer, justamente, lo que me pareció importante la reunión con Kicillof es que estábamos todos los intendentes de distintos signos políticos, de todos los signos políticos, pensando en cómo podemos, cada uno de su lugar, resolver esto. Para mí es importante la sesión de hoy a la noche. Por supuesto, cada concejal es libre de votar lo que le parece. La sesión debería ser, y creo que va a ser así, cerrada, sin público. De hecho, algunos opinan que no debería hacerse la sesión por la cuarentena. El decreto presidencial establece que los funcionarios nacionales, municipales y provinciales están a disposición. trabajamos, de hecho estoy trabajando y todo mi equipo está trabajando y los funcionarios también, los concejales tienen una responsabilidad. Por supuesto, cada uno puede votar como le parezca mejor. Hoy se discutió una cosa que es importante a mi criterio, que es la ordenanza fiscal e impositiva, que sin ninguna duda tiene aumentos y que generan recursos económicos para el municipio que los vamos a necesitar para afrontar la crisis. Sería necio pensar que todo esto que estamos hablando de armar toda esta estructura se hace gratis. Y hoy es un momento para colaborar todos en la medida de lo posible porque incluso ayer el gobernador dijo que iba a asignar un fondo de 300 millones de pesos para repartir entre los municipios a los cuales Trenquelauken va a acceder a 2 millones 100 mil pesos. Eso es lo que la provincia hoy puede darnos. Y yo lo critico al gobernador, digo no, es lo que puede. Está, pues la provincia tampoco le sobra. Entonces, estamos en una emergencia y necesitamos recursos económicos para afrontar el aumento de sueldo de los municipales que ya estaba comprometido para hacer frente a las erogaciones extraordinarias que va a demandar esta emergencia y por supuesto cubriendo también el aspecto digamos de la gente de menores recursos. Primero hay que entender esto. Desde que se vota una ordenanza fiscal e impositiva luego van a pasar 15 días hasta que se vota mayores contribuyentes si es que no tenemos este cuarentena. Luego hay que instrumentarla, hay que cargarla en el sistema, emitir las boletas. Los servicios municipales son solidarios con lo cual no se le corta el servicio aquel que no paga la basura y se la recogemos igual. Entonces lo que se trata es de la responsabilidad individual de hacer el aporte pagando las tasas como corresponde en la medida de sus posibilidades. De hecho la cobrabilidad de las tasas no es perfecta, está lejos de ser perfecta, lo hemos hablado muchas veces. Y por supuesto que el que tenga capacidad de pago que las pague. Pero estamos apelando a una responsabilidad individual y colectiva para hacer frente a esta emergencia. cada concejal es libre después de votar como le parezca, me parece que tienen que ir, como nosotros fuimos ayer a la reunión con Kicillof. Y también que le den al gobierno municipal los mismos instrumentos que en su momento los legisladores de la oposición le dieron al gobernador y al presidente para gestionar la emergencia. o sea, el Congreso Nacional y la legislatura provincial le dio al gobernador y al presidente herramientas fiscales para poder hacerle frente a la emergencia. A la emergencia económica. Ahora tenemos una emergencia económica y sanitaria. Bueno, para eso está el Consejo Deliberante, para eso está la diversidad política, la diversidad de opiniones. Seguiremos atentamente el resultado hoy. Y también hay una cosa que se va a discutir hoy justamente un proyecto declarando la emergencia sanitaria y financiera del municipio. Para poder hacer el movimiento de partidas y poder hacer frente ágilmente a este tipo de cosas. Hoy lo que hablábamos en la reunión de gabinete era cómo hacemos para comprar palet de alimentos a granel para reforzar el stock de alimentos y eso requiere velocidad. Entonces necesitamos esas herramientas. Gracias por ver el video.